Para toda esa gente sufrida, yo soy Juan Fabriel, para toda esa linda gente a tevitarte. Saludos, Padre Fernando, que te quiero recobrir la mensalidad. Saludos, Padre Fernando, que te quiero recobrir la mensalidad. ¿Para qué me hace llorar que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me hace sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan que hoy te vi, hoy me emborraché por ti. Para toda esa gente sufrida. Saludos, Pestapados, Allensa, el mejor equipo de Perú. Allensa, Lima, Corazón, la rica Vicky. Si yo nunca, nunca había llorado, ni menos por un amor. Y ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que voy, me emborraché por ti.